hola mis corazones bienvenidas una vez más ahora les traigo este vídeo con un unboxing como le dicen y así como ellos me entregaron la bolsa así lo vamos a abrir juntos y es mi primera vez haciendo este tipo de vídeos a mí me encanta verlos pero la verdad siento que no soy muy buena en ello y ahora sí me animé porque porque los enviaron tan preciosos lo que les voy a mostrar es tan lindo y yo sé que las personas que estén aquí o bueno la mayoría de las personas que están aquí es porque disfrutan las bolsas tanto como yo y pues se trata de una bolsa y de algo bueno y de otra cosita muy muy linda que yo soy amante de ellos las personas que me siguen por mis blogs se dieron cuenta o se enteraron que fui tres días a chicago y fueron unos días mágicos y de ahí me la traje y tiene aún más significado así que vamos a empezar con el topo sí y de la bolsa que les estoy hablando me la dieron en esta súper súper pues sí bolsa y estoy muy emocionada les repito hasta sus moñitos de verdad que siento que lo empaque empaquetaron mejor que chareo pero bueno vamos a ver qué es lo que hay adentro y este me lo voy a poner así con un tipo moñito claro está mejor a mejor puesto como una una fotito que me dio mi amiga mayra que ahí está y se ven súper lindos pero ahorita no me lo voy a dejar así que vamos a comenzar y hasta el papelito le ponen todo chulo y no hay así que me voy a levantar tantito y vamos a dejar aquí la bolsa me da nada más dígame si esto no está súper súper lindo lo voy a acercar un poquito más ay no esto es tan chulísimo no quiero no quiero destaparlo y la otra cosita viene igual muy muy bonito empaquetado esto claro que la cámara no alcanza a agarrar bien en color blanco porque pues todo está muy blanco pero las luces no las tengo así como que demasiado vamos a comenzar y quiero aclarar una cosa que yo sé que me veo un poquito hinchada mis alergias como se los comentó en mis blogs no me dejan en paz y esta parte la siento que me va a explotar como que muchas bolsitas pero bolsitas pero bueno vamos a comenzar con el vídeo que ya me muero de las ganas de mostrarse a dios y voy a comenzar con esta chiquita que adentro les repito hay una cosa hermosísima y es mi primera vez comprando de esta marca y no sé ni cómo se destapa he visto que le hace muy fácil pero deben de tener experiencia así que déjenme y vamos a ver qué es lo que hay adentro esto lo que les digo le echan incundia al asunto ay ojalá y que si haya aprendido todo todo está en orden vean nada más que bonito lo lo empaqueta y vamos viene con su pauchecito aquí adentro nombre estoy enamorada de esta marca creo que ya se va a volver una de mis favoritas sin duda alguna y vamos a ver el color casi le da el color de mis uñas y cuando vemos lo que hay adentro es un choker ustedes saben cuánto amo los chokers y dice ya dior y vean nada más esto tengo que hacerles honesta amigas que estos este choker la verdad si se me hizo ridículo el precio se me hizo demasiado caro pero como yo soy de las personas que si aprovechan los chokers digo bueno le voy a sacar partido y de la parte de atrás viene así y ya me muero de las ganas de ponérmelo voy a parecer retrato de tanto que lo voy a usar no me importa y así es como se ve super lindo no sé si uno pueda no lo creo lleva y va a hablar de más estaría padre que ellos que nosotros pudiéramos quitar estas cositas y intercambiarlas comprar otra y así diferente pero pues no vienen así es repito muy sencillito como de de terciopelo lo único bonito es esto y que te va a colgar el esto todo lo que cuelgo me encanta el brochecito también es como de de swarovski ay no sé si alcancen a ver ahí está y esto también es de swarovski dejen ponerlas iba a escoger el que decía dior nada más pero esta palabra como que no sé me gusta me gusta más como que se ve más más elegante como que más chic y no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno esto es lo que mi esposo me compró en este pauchecito y lo voy a volver a poner ahí a lo mejor que ratito me lo me lo pongo porque mi esposo me invitó a comer así que lo ponemos ahí y ahora si viene lo bueno y voy a abrir la cajita de igual manera yo creo que nada más le haces así y los listoncitos se vienen la caja me tiene enamorada será que me encanta color blanco siento que el color blanco se ve más elegante que el negro en este tipo de cositas y las vamos a destafar y de igual manera viene todo muy muy lindo ver hasta el sticker que le ponen ahí uy tiene con esta bolsa que trae como un cisne y saben que yo hubo una ocasión bueno un tiempo en que si me obsesioné con los cisnes siento que los cisnes ay son tan 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 hermosos te proyectan tanta paz tanta hermosura que ya me voy a volver adicta otra vez a ellos así que viene en esta bolsita aquí le ponen muchísimo papel y viene aquí en esta otra bolsa y ahora sí están listas yo sé que mi chungo pero ahora no me no me quedó muy bien pero ok y la bolsa que escogí fue esta hermosura es la lady dior en el tamaño chiquito porque me probé la mediana pero es demasiado grande para mí no la siento funcional mis corazones se me apagó la cámara pero esta es la bolsita que escogí vean nada más que bonito es lambskin y todos los del hardware viene como en color champagne no es amarillo amarillo pero tampoco es color plateado es como que en medio y me encantó porque lo puedes combinar por ejemplo si estás usando tu joyería color plateado pum te queda bien si lo estás usando color oro también le queda súper padre y de adentro viene así de abrirla con este pedacito de piel de adentro nada más es un solo compartimento viene con un cierre es color rojo y está verdaderamente divina de abajo viene con sus cuatro patitas para que la puedas poner en el piso que obvio yo jamás haría eso y todo está tan bien hechecito tan perfecto cuando le quite estos plastiquitos que vienen aquí se va a ver aún más brilloso y todos estos plastiquitos que vienen aquí viene con este que es como un tipo de algo no sé que sea y dice cristian dior y es simplemente perfecta se siente tan suavecita tan delicada me encanta el sonido que hace y vamos a sacar la correa para que la vean la correa lo padre de esta correa es que tú puedes escoger tres como que pins y yo escogí estos tres que fue el de un corazoncito el del trébol y este que dice cristian dior pero te dan chance de escoger tres y ya después tú puedes comprar a los más si quieres e ir los intercambiando que no se me hace una buena idea para que que esta luz cambia y cambia y no se nota muchísimo pero así es como vienen estos tres vienen incluidos en la en la bolsita y vamos a ponérsela aquí se ve muy linda estoy enamorada de esta vuelta y vean nada más no sé si se alcance a ver pero así es como se ve con la correa te das la vuelta y los pins llegan aquí y la puedes usar también en tu hombro aunque como soy chaparrita me queda muy muy abajo pero a mi forma de usar mis bolsas de siempre cruzada a mí me encanta me siento cómoda y pues esta es nuestra nueva bolsita y a lo malo siento que esta va a ser un poquito delicada porque como tiene aquí la piel siento que con el uñazo la vas a estar y la vas a estar raspando pero es o sea es parte de ello es parte de tener una bolsa antes y las personas que me conocen también que las cuidaba muchísimo tanto al llegar al grado el que ni las usaba y no o sea no ya no más las voy a usar las voy a disfrutar si se rayan si se maltratan mismo así es de esto de tener bolsitas y pues quería escoger la color rojo amigas pero siempre me gana más el color negro siento que el color negro es combinable lo puedes usar todo el año aquí está nuestra bolsa y te digo nuestra porque también es de usted así que esta fue nuestra nueva adquisición amigas espero les haya gustado y le dije a mi esposo que ya me está enamorando esta marca a mi favorita siempre va a ser chanel como que algo místico en ello como que algo me llama la atención la calidad es muy bonita pero esta va a ser mi segunda nueva prevenida marca también me encantó la atención que recibimos fue excelente a todos se portaron muy muy amables y hay que ser sinceras hay ciertas tiendas donde híjole no sé ni qué se sienten pero no aquí fue diferente se los agradezco mucho nuestra vendedora una chulada de mujer y les voy a tratar de dejar la información de ella ahí abajito para las personas que viven en chicago se las súper súper recomiendo así que espero les haya gustado y dejen que les ponga vueltas cositas que ya le empiece a usar y voy a hacer que traigo en mi cuenta con esta chulada hay una que es más chiquita a ellas a la mini que es yo corto por aquí así también se ve súper súper linda pero este es el tamaño que a mí más me gustó así que espero les haya gustado el mini vídeo y les mando muchos muchos besitos muchas bendiciones y déjenme saber qué es lo que piensan de esta chulada así que bendiciones y nos vemos para el próximo vídeo